Romance del Conde Arnaldos Anónimo ¿Quién hubiese tal ventura sobre las aguas del mar como hubo el Conde Arnaldos la mañana de San Juan? Con un halcón en la mano, la caza iba a empezar vio venir una galera, que a tierra quiere llegar Las velas traía de seda, desplegadas de un sendal marinero que la manda, diciendo viene un cantar que la mar ponía en calma, los vintos hace aplacar los peces que andan en lo hondo, arriba los hace andar las aves que andan volando, en el mastil las hace posar Galera, la migalera, Dios te me guarde de mal de los peligros del mundo, sobre aguas de la mar de las fustas de los moros, con las que van a saquear Allí habló el Conde Arnaldos, bien oiréis lo que dirá Por Dios te ruego, marinero, dígame ahora ese cantar Respondió el marinero, tal respuesta le fue a dar Yo no digo esta canción, sino a quien conmigo va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!